el día de hoy vamos a presentar todas las armas de sumerú como las puede conseguir y obviamente cómo puede sacarla primero que nada aquí como podemos ver estamos en el lugar donde está el árbol de o en este caso la cebolla como con las comúnmente la conocen en mi canal que el árbol como era en su caso en sumerú de yae vale en este caso es el árbol de los baranara y es donde nosotros podemos cambiar por así decirlo por monedas las monedas verdes podemos cambiar en este caso por cositas bien en este caso chicos vamos a hablar con este personaje que es un naranara en este caso es arabinay vale donde se encuentra arabinay vale se encuentra a un lado de el teleport de los bananara vale para poder llegar a esta zona y encontrar a este personaje primero tenemos que cantar la canción de los baranara donde nos va a transportar al mundo de los sueños o como ellos lo llaman donde trasladaron su aldea para esconderla de cualquier mal en que hubiera en sumerú bien a cambiando de tema tenemos que darle clic con él si queremos hablar con él vale nos va a contar algunas cosas de dónde se obtienen estas historias para que usted pueda conseguir pues básicamente esos esos planos como pueden ver yo aquí tengo un número de 5 tu historias con los aranara vale estas historias te las van a dar si no me recuerdo la primera te la dan cuando llegas a los aranara es decir cuando ya llegas a la aldea de ellos que te les voy a decir un momentito como llegar y posiblemente pues vamos a obtener los cinco planos vale podemos obtener los cinco planos al completar todo el libro de los naranara vale como vamos a completar esos libros bueno primero vamos a tener el logro vamos a sacar estos cuentos como pueden ver vale que es lo que usted les interesa sacamos ese logro bueno posteriormente de sacar ese logro vamos a ir aquí obviamente dependiendo si usted ya terminó toda la historia de los aranara todas y cada una de ellas pues básicamente ya va a tener los cinco planos al en este caso yo ya los activo y van a aparecer posteriormente donde obtenemos y cómo podemos obtener esos planos bien vamos a venir aquí en algún momento que ahorita les voy a explicar dónde exactamente nos van a dar este libro que se llama escritura de los aráneas aránea cabale esa escritura nos va a hablar de las cinco historias que nosotros vamos a presentar esas cinco historias como pueden ver aquí trae la foto y trae dibujado al personaje con el cual vamos a hablar para obtener pues básicamente es esto que aparece cada una de ellas y nos va explicando pues obviamente cuando lo vamos a tener este encuentro del bosque y obviamente tiene una historia si usted lo quiere leer cada vez que nosotros tenemos una de ellas nos van a regalar también dos habilidades las cuales es súper bueno importante que usted las tenga porque nos va a permitir desbloquear ciertos puzzles va dentro de la misma zona de su mente dicho lo anterior pues bueno también nos van a dar esta opción que podemos nosotros encontrar unos cofres pero esto de esto ya vamos a hablar un poquito más adelante bien cómo puedo llegar hasta los aranara vale vamos para esa parte vale bien cómo podemos iniciar y encontrar para nada vale primero que nada como podemos ver aquí está ya todo en esta zona que podemos ver y apuntar que está al lado prácticamente de lo que es la la isla pero en la villa candara vale la isla candara o la villa candara es donde encontramos por primera vez a coley y también encontramos a tignari aquí después de haberse hecho ciertas misiones nos van a mandar a la ciudad de sumero creo que esta altura ya todo el mundo la conocemos vale muchos tenemos la ocurrencia de ir directamente en la villa candara a pasarnos por aquí por todo el agua y llegar hasta sumero y cometemos el error de no seguir el camino entonces si nosotros seguimos este camino nos vamos a encontrar con un personaje que se llama rana ahora vale la cual al final pues de toda la historia pues va a conseguir ciertas cosas y vamos a conocer el final de ella pero ella es la que nos inicia como pueden ver aquí el vídeo lo estoy agarrando de un compañero de este creador de contenido que por aquí les voy a dejar sus datos espero que le sirvan en la persona que sube este vídeo se llama el jaffer un agradecimiento a él porque prácticamente él sí grabó esta misión vamos a venir con rana después rana nos va a pasar por varias cositas vale vamos a llegar a esta villa que se llama y mara que es donde nos van a hablar sobre unos niños x y z lo cual esos niños nos van a llevar a otra misión donde de este lado vamos a venir por unas cuevas vale por aquí creo que por este lado no recuerdo exactamente y vamos a atravesarla donde al final vamos a encontrar a rana encerrada en una casita en una burbuja de color verde bien la vamos a encontrar encerrada en esta cosita verde que después de habernos enfrentado a ciertas zonas de color rojo voy a emitir nombres por algún spoiler que haya y pues bueno ella se va a quedar encerrada y porque según se contagió de la enfermedad de esta de las zonas muertas o de color rojito y pues nosotros vamos a tener que hablar con un naranara vale ese naranara nos va a mandar a hablar con un viejito el cual nos va a dar una lira vale la cual es esta que estemos aquí vale esta lira que está aquí que es muy diferente a la que nos andaban en otro evento está de color lira antigua vale que es similar la diferencia con esta lira antigua es que nosotros vamos a poder tocar diferentes canciones con los como se llama con las mejoras que nosotros vayamos ganando por irnos de aventura con los naranara vale que en este caso está en escritura naraniana araña acá y pues bueno vamos a conseguir esas melodías como pueden ver aquí el viajero tiene la lira va tocando esta melodía y va abriendo portales posteriormente a eso y hablar con el viejito que básicamente es un viejito que está en esta zona y hablaremos con un viejito que está en esta zona que precisamente es el que va a aparecer en pantalla nos van a mandar a hablar con este viejito que tenemos aquí en pantalla que obviamente estoy usando el vídeo de mi compañero y posteriormente ese viejito nos va a regalar la lira vale nos vamos a hablar con él vamos a decir unas cositas nos va a regalar la lira una vez que nos regale la lira vamos a ir a este transportador de agua como podemos ver y nos va a regalar la lira antigua una vez que tengamos esa lira antigua pues simplemente tenemos que irnos a la ciudad de los naranara siguiendo lo que es el río como podemos ver aquí vamos a seguir el río hasta arriba ta 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 por aquí vamos a desembarcar más o menos por aquí creo que no recuerdo exactamente dónde es vamos a desembarcar vamos a ir por toda esta zona activamos este pp que está aquí de ahí nos vamos aquí a la a este punto de aquí y vamos para allá vamos a llegar a esta zona que está aquí como ya lo mencioné aquí va a haber una puerta nos va a estar observando desde arriba una arañara vamos a tocar una canción dentro que en este caso va a ser la de la lira en la cual pues bueno vamos a hacer algunas pruebas que la arañara nos va a pedir después de que hagamos las puertas él va a hablar con nosotros nos va a decir que somos amigos va a reconocer la canción que es de uno de sus amigos arañara el que está al lado de rana o rana como es como le habrán y luego nos va a llevar a este pequeño llamémoslo así cebollita la cual vamos a tocar la canción de la arañara la que obviamente nos dejaron la canción de los sueños y posteriormente esto nos va a transportar al mundo de los arañara que básicamente es una zona de los sueños según la traducción de ellos y como se llama vale una vez que ya estemos dentro del mundo de los arañara pues ya vamos a poder entrar a esa zona que yo les dije cómo vamos a llegar a esa zona pues simplemente vamos a subir por aquí vale vamos a llegar a la casita después de hablar con el viejito que es el que nos va a dar el libro aquí dentro de esta casita pueden ver aquí está cerquita hay hay un honguito o un otro arañara que se pone que el arañara más viejo que hay de la aldea araya y ahora ya pues bueno nos va a dar libro y nos va a mandar a hacer las misiones junto con el otro arañara que nos encontramos en el portal posteriormente a eso vamos a poder llegar al árbol onírico o la cebolla morada dependiendo si estás en el mundo real va a ser una semilla vez una cebolla verde y si está en el mundo onírico va a ser una cebolla de color morado vale que básicamente es más espiritual después de esto ahí podemos ver a un npc en este caso este de aquí nos va a contar algo más sobre un personaje que vamos a encontrar en la historia de la arañara muy importante sobre todo y otros personajes y debemos encontrar a la vinay y como ya les dije a la vinay pues básicamente nos va a contar también un poco más de las historias de lo que viajamos y pues nos va a dar los planos que ya obtuvimos bien esa es toda la parte para conseguir las armas y cómo llegar hasta ahí sin ningún problema posteriormente eso cómo obtenemos la arma en sí para poder fabricar la vamos para bien lo más rápido y factible es como ya les dije agarrar los planos transformar los tatatá venir a cualquier herrero y vamos a tener acceso a esas armas vamos a darle que quiero forjar le vamos a dar aquí en este caso pues obviamente yo voy a quitar uno de esto porque realmente no me va a dejar crear nada vamos a venir aquí y como pueden ver ya tengo para fabricar una porque porque nos regalan un primer material si no mal recuerdo cuando terminas la misión completa de aquí nos aparecer todas las armas en este 4 son 4 y obviamente la que tenemos acá para hacer son 5 vale tenemos la espada normal tenemos el mandoble tenemos en este caso el catalizador tenemos la lanza y tenemos el arco como puedo obtener esta pieza como pueden ver la mayoría de los jefes vale la mayoría de los jefes no sueltan por así decirlo por ejemplo vamos a usar asaja de ejemplo estuve investigando y no sueltan como tal los prototipos nuevos hay que ver si el próximo jefe del mundo que venían probablemente la 3.1 nos va a soltar algún prototipo en especial de la región vale si no como puedo conseguir el arma bien hay una parte aquí en el transmutador donde usted puede cambiar ciertas piezas vamos a darle aquí en esta parte de aquí arriba o abajo dependiendo donde esté el caso está en celular y vamos a venir a esta parte los jefes nos dan solventes de sueño y obviamente nos dan los prototipos vale los prototipos de espada vale recordemos nuevamente vamos con el jefe esto rapidito para que usted me desoriente vale vamos a ir aquí con el jefe y el jefe nos suelta esto esto fue una una pieza que agregaron en una de las actualizaciones no recuerdo cuál una de las últimas actualizaciones en este caso fue una atención de una suma donde nos soltaban esos solventes como pueden ver yo tengo casi 90 solventes vale entonces simplemente voy a cambiar cada uno de los prototipos para obtener en este caso yo ya tengo uno de ellos por lo cual no lo voy a cambiar pero los otros si los voy a sacar vamos a sacar perdón a ellos vamos a sacar uno de cada uno para que vean cómo se puede obtener las armas y ninguno vale ya tengo el espada grande ya tengo voy a cambiar uno de este el arco no tengo del arco así que el arco vale en este no tengo vale de este para grande no tengo vale ya está ya lo cambiamos ya tenemos una espada grande tenemos un arco tenemos espada grande una espada corta nos falta este de aquí y obviamente nos faltaría la lanza vale la lanza para la lanza vale y tenemos la lanza bien y eso es todo para obtenerlos ahora sí lo único que tengo que ir es rápidamente un pum pum vengo aquí con el herrero cualquier herrero sirve para esta parte no hay ningún problema quiero armar un arma perdón forjarme un arma a ver tu buen herrero de sumero quiero que mejor que es un arma venimos aquí estamos acá estamos aquí en este caso yo no he forjado ninguna no tengo ninguna de esta por lo cual vamos a darle buscar a papá después de que termine esperamos los segunditos que no termine de forjar ahí tenemos la primera arma y ya luego pues ya que tenemos las cinco forjadas pues simplemente le damos recoger y ya tendremos las cinco armas forjadas que ahorita los vemos y chicos una vez terminado ya lo que es pues básicamente esto de forjarla ya tendremos las armas tendremos el arco tenemos el catalizador tendremos la lanza tendremos la espada grande o claymore y tendremos la espada pequeña como se ve en cada una de esas armas pues bueno si usted la quiere ver pues aquí se las pongan obviamente su versión normal no está hecha por lo cual va a tener un cambio visual en el caso del arco pues bueno aquí tenemos el arco el vasallo del rey que también se ve bonito vale obviamente en niveles más altos va a cambiar tenemos una espada grande también se la quieren ver aquí está la espada grande aquí se ve está padre todo bonito tenemos la lanza si usted quiere ver la lanza pues bueno aquí lo muestro la lanza también ya la tenemos vale y posteriormente nos faltaría creo que la espada corta no no la espada corta la tenía ya todo el catalizador es el que me hacía falta vale y bueno aquí tengo digo si quieren que yo les muestre pues después cómo funcionan las armas con quién personajes van mejor y cómo qué tanto daño hacen etcétera pues bueno me lo dejan por ahí nos comentan ahora como punto final y antes de terminar e irme vamos por un arma especial que obviamente está aquí en este apartado como pueden ver aquí está en el puerto osmo podemos transportarnos aquí y vamos por ella bien esta arma como ya dije está en esta zona perdón que está en esta zona en el puerto osmo que es la de pesca es similar a la lanza captura no es mejor que la lanza captura en algunos casos pero bueno puede servirle si usted va empezando el juego tenemos que hablar con esta persona vamos a darle aquí y ella pues obviamente nos va a pedir a aquí nos va a dar lo del cebo esto no lo puedo cambiar nos va a dar algunos materiales para cambiar la nos va a dar varias cositas entre ellas lo que es la caña para pescar más rápido y obviamente conseguir los peces que necesitan para el arma de el fin de las aguas estándole conseguido porque pues obviamente no me dedicaba a pescar pero ya más adelante les voy a hacer un vídeo donde puedan conseguir todos estos peces para mejorarla aquí están este es un cuento de pez para mejorar el arma a r5 y se puede conseguir a rango 5 con lo cual no es un arma muy difícil de conseguir entre comillas y sería bastante buena para personajes como cole y otros personajes de recarga pues bueno le va a venir bastante bien además chicos como dato adicional de esta parte pues bueno el estabilizador les va a servir para todas las armas de pesca con lo cual va a incrementar su capacidad de captura de peces con lo cual pues va a poder obtenerla mucho más rápido de lo que usted pide bueno chicos eso han sido todas las armas de sumeru repito si quieren que yo haga un vídeo mostrándole las armas a rango 90 pues bueno ya me dejarán por ahí en los comentarios espero les haya servido este vídeo chicos yo sí me despido y perdón si se fue muy largo pero muchísimas gracias por haber visto el vídeo y si van se comenten y déjenme ahí abajito en la parte de los comentarios si les gustaría ver algún vídeo sobre algo más dentro de los el juego y nos estaríamos viendo hasta la próxima bye